¿Qué falta el espíritu que dorme en tu ser quererte? ¿Qué falta el espíritu que dorme en tu ser quererte? ¿Qué falta el espíritu que dorme en tu ser quererte? ¿Qué falta el espíritu que dorme en tu ser quererte? ¿Qué falta el espíritu que dorme en tu ser quererte? ¿Qué falta el espíritu que dorme en tu ser quererte? ¿Qué falta el espíritu que dorme en tu ser quererte? ¿Qué falta el espíritu que dorme en tu ser quererte? ¿Qué falta el espíritu que dorme en tu ser quererte? ¿Qué falta el espíritu que dorme en tu ser quererte? ¿Qué falta el espíritu que dorme en tu ser quererte? ¿Qué falta el espíritu que dorme en tu ser quererte? ¿Qué falta el espíritu que dorme en tu ser quererte? ¡Gracias!